Sigue la novela, Panamá, el país de los Shollywoods, aquí no hay paz, hijo de Delfia Cortés, que en paz descanse, asegura que personas del mal vivir quieren dañar su campaña y que K4G le responde, paz de la raza, hablaron del guerrero y ahora quieren paz, paz de la raza, round 3, esta pelea sigue, el hijo de la afinada Delfia Cortés y el diputado de Colón, Víctor de Jesús Castillo Cortés asegura que verdaderamente el bochinche con su ex es campaña sucia de personas del mal vivir, egoístas, ¿verdad? Y que solo buscan hacerle daño a los demás y adivinen que el K4G, el K4G, pregúntale a la luna, el K4G, él lo mismo reconoció, así mismo es, le contestó diciéndole que le mantuvo al hijo por dos años y que vivía hasta mejor que sus hijos. Mantuve a tu hijo por dos años y medio y yo soy persona del mal vivir, haciéndole ataque político que descarado, pelado, tal para cual tú tenías que hacer este papel antes. Eso sí, no es del C3 fuerte, ahí está la respondedera, vamos a ver aquí, un poquito, check it out, vamos a ver si estos son tweets, estos son chats, Colón, C3. ¿Cómo que tú estás en la paleta pública nuevamente? ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Nuevamente, como tú lo mencionas, parece que es algo de las personas del mal vivir, personas egoístas que solo buscan hacer el daño a los demás y parece que sienten satisfacción al hacer estas campañas. Nosotros estamos enfocados en trabajar esta política humilde y honesta, siguiendo un sueño que nuestra madre es el que corte de rojo y no nos vamos a seguir distrayendo con este tipo de cosas. ¿Tú lo calificas como ataques? Claro, es un ataque que de verdad solo busca obtener un beneficio por una parte y por la otra parte desacreditar las cosas buenas que una persona está haciendo. ¿Tú estabas pidiendo respeto? Claro, pedimos respeto a nuestra familia, amigos y a las personas que nos rodean que de verdad están con nosotros trabajando este proyecto de manera muy seria y sincera. Se les pide respeto y que respeten también la vida de las personas. No, te... No me sale la palabra. Qué descaro. Qué descaro malvivir. Yo acabo de hacer un acto en este desalojo. De dejar todas las cosas que invertí en tu hijo, cabrón. Cabrón. Arcanjo. No te vas a ir diciendo que yo soy una persona del malvivir. No, qué man de colón. Tú eres loco. Los manes de todos no se comportan así. Ya me he rebajado siete años, loco, este pelado. Ay, señor, qué locura, loco. Yo tenía que haberme tirado de ser diputado de ese circuito. Yo tenía. Y perdía igual. Pero iba a tener más fuerza. Esto puede pasar a dos cosas. Hablando de negocio. Esto puede pasar. Que se enriquezca la campaña política. Porque yo no puedo hacer un ataque político porque yo no trabajo como un mismo político. Yo no puedo hacer un ataque político. Entonces, tampoco soy una persona del malvivir. Más cuando tú sabes de qué, desde que yo aparecí en la vida de un nene muy lindo, él era automáticamente estuvo cómodo. Mejor, y puedo decir, más cómodo que mis propias criaturas que no viven conmigo. Muy común. Tú tienes. Había que leer un guión antes de todo esto. No te leíste el guión, estábamos bien ahí, estábamos bien. Pero ojalá sirva esta vaina porque se realce la mala campaña. Va a servir, puede. No hay comparación. Verdaderamente no hay comparación. No hay comparación de personas. Ahí no hay ningún pedacito de la verdadera persona que estaba atrás de esta candidatura. Para no decir nombre de nadie y para no, nada. Ahí, aquí no hay ni el 10% de la empatía a la sangre. Pero no hay nada, no hay nada, ni siquiera un 10 o 15% positivo de lo que realmente pesaba. Aquí no hay nada, no se confunda, no sé cómo en ese cuento falso, no lo hagan. No hagan eso. Funenme si quieren, pero ya este es otro tema. Es más que el poder, ni voy a hablar más de los anteriores, vamos a hablar de esto aquí en adelante. Se lo dan. Bueno. Tercer asalto. De una sacadera de trapo sucio. K4G ahora pasó a bochinchoso. Y bueno, esto está... Como dice el mismo aquí. El mismo escribió en el post del día a día. Dice, estás luciendo mal. Entre comillas. Este, esto es contenido solo para Pity White. Esto no sale del país. Es lo que les gusta. No lo tomen personal. Es mi vida. Hicieron público todo. Ahora veanme con el panty puesto. Bendiciones. Así mismo es. Así mismo es. Aquí lo que hay es... Sacadera de trapo sucio. Esto está muy caliente. ¿Qué opina tú, K4G, con el hijo de la finada Delfia? Que no me aprendo el nombre porque todo el mundo dice el hijo de Delfia. You know. Bra.